Mis queridos amigos en Cristo, buenos días. De muchas maneras maravillosas, las redes sociales y la tecnología han sido una herramienta valiosa. Por ejemplo, durante esta pandemia de COVID-19, las redes sociales y la tecnología nos han mantenido unidos mientras nos quedábamos en casa para mantenernos a salvo. Desde el comienzo de esta crisis, pudimos transmitir la Santa Misa y producir reflexiones semanales para mantener a nuestra comunidad conectada y alimentada espiritualmente. Sin embargo, esta herramienta en las manos de nuestros dedos también puede usarse para transmitir división y negatividad. Se puede utilizar para difundir públicamente nuestras disputas o desacuerdos con otros. Aprendí cuando era niño que si alguien hizo algo para lastimarme o si lamentablemente hice algo para lastimar a otro, tenía que perdonar a esa persona o reconocer mi maldad y pedir perdón. ¿Por qué es tan difícil decirle a alguien a quien hemos ofendido lo que hice estuvo mal y lo siento? O si alguien reconoce su error, ¿qué nos impide decir, te perdono? Muchos de nuestros desacuerdos y divisiones se resolverían si practicamos un poco de humildad y perdón. Estoy convencido de que son las mentiras del miligno suserrándonos a oído las que nos tientan a no buscar el perdón o a ser valientes para perdonar a otro. Recuerde, el diablo nunca puede ser perdonado por su pecado. En última instancia quiere llevar a todos a su propio infierno personal. Este domingo, el próximo domingo, las lecturas tratan sobre la reconciliación y el perdón. Este domingo, la iglesia quiere que reflexionemos sobre la reconciliación entre nosotros. En el Evangelio, Jesús nos da un proceso de tres pasos para reconciliarnos con otro que puede habernos hecho daño. Jesús, primero, enseña que si nuestro hermano o hermana peca contra nosotros, ve en privado a esa persona y reconciliálos. En segundo lugar, Jesús enseña que si su hermano o hermana no se arrepiente, traiga uno o dos testigos. Finalmente, si este hermano o hermana aún no reconoce su transgresión, traiga a la iglesia. Puede parecer que este paso son tres triques y están fuera, pero Jesús no se anda contra ellos. De manera críptica, Jesús luego dice que ese hermano o hermana que no escucha a la iglesia debe ser tratado como un gentil o un publicano. Solo necesitamos mirar a través del espejo del Evangelio para entender lo que significa ser tratado como un gentil o un publicano. Jesús les mostró un gran amor, incluso hasta el punto de ser criticado por comer y sentarse con ellos. No son tres triques y están fuera. Más bien es la lógica del amor y la misericordia lo que importa. El amor incondicional es el ímpetu de la verdadera conversión. Este proceso de reconciliación de tres pasos podrá y podría poner fin a tanta división presente en nuestras vidas hoy. Como señala un cometerrista, se podría evitar tanto dolor y confusión en la comunidad si se siguiera siempre esta secuencia. Respetar la secuencia evita tanto dolor y división de la comunidad. Que Dios los bendiga a todos. Que Dios los bendiga a todos.